Yau Yau Los trae Los de la NASA Dicen que nada es imposible Se acaba el contrato Pa' que seguir pasando Baby malo rato Hagamos un pacto Con tu artefacto Vienes por la noche Me mata en el aire Ya no voy a cambiar Así soy, así seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Y tú sabes bien Y como fui, nunca te lo escondí desde que te conocí. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así no tienes que aceptar ninguna y como ella ninguna que me lleva a la locura. Así voy a disfrutar del placer y nada no te tiene. Pa' cada cual hacer lo que conviene. Contigo intenté todo, el amor no funcionó, hasta me desilusionó. Y así como a mí me tiene, haz lo que tú quieras, mami. Como tú lo quieras, que con las colombianas sigo bajando bellaquera. Bajo la luna llena, sin que nadie nos viera. Estaba sola y me llamó, pa' que la entreteniera. Me dejaba y que llegara, que estaba sola y me esperaba. Con ella estoy gana aunque me tire la mala. La princesa en mi vida, solo la dueña en mi cama. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar ninguna y como fui, nunca. Y desde que te conocí, no voy a cambiar. Así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar ninguna y como ella ninguna. Aunque me llevo a la locura. Aunque me llevo a la locura, me la paso pensando en ti. Ya tú eres parte de mí cuando estoy a oscura. Quisiera que estuvieras aquí, porque como tú ninguna, mami. Así me hace perfecto, te lo hago perfecto. Cuando haces los gestos, ya no hay pretextos. Escuchando el concepto, haciéndolo bien rico los dos. Tienes que llevar, oh, pa' que después no se vaya a lamentar. Así es mi forma de vivir. Y digan lo que digan, así voy a morir. Ya no voy a cambiar. Así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Así tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí. Desde que te conocí, no voy a cambiar. Así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar ninguna y como ella ninguna. Lo que me llevo a la locura, mami. Yo estoy, el auténtico. HDR, la hermandad. Los de la NASA, hay pauta. Musicólogo, Menes, Problem. Millones Records, el cartel. Ah, el concepto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Ah, elASONI Humido Ha, 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 ha. Gracias.